Hay un tema que raramente casi no hemos tocado en este canal, los duendes. Pero es gracias a ustedes y a las historias que nos han hecho llegar que por fin tenemos una compilación de historias acerca de estos pequeños entes que son bien conocidos en todo el mundo. Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias de Terror aquí en Gritos en la Noche. Estamos cerrando el mes de septiembre, así que confiamos mucho en que disfruten de las historias del día de hoy y recuerden que ustedes son los protagonistas de este espacio. Seguimos esperando sus relatos en nuestro correo electrónico o nuestra página de Facebook que ustedes pueden encontrar aquí abajo en la cajita de descripciones. Además, les recordamos que nos hacen un gran favor compartiendo, dejándonos sus comentarios, dejando un pulgar arriba, todo esto con el fin de que podamos llegar a más personas y eso haga que también ustedes puedan disfrutar de más historias. Ahora sí, vamos a dar inicio al episodio de hoy. Ustedes ya saben nuestras recomendaciones esenciales. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia o a sus seres queridos, apaguen todas las luces y quédense con nosotros. Esa noche era la primera noche que nos quedábamos en casa de la abuela. Todos estábamos cenando a tole y pan cuando unos gritos desesperados nos interrumpieron. Gritaba una mujer y pronto mi abuela se puso de pie para salir a ver de qué se trataba. Mi mamá fue atrás de ella y nosotros también la seguimos. En la calle, una mujer estaba llorando, desesperada, mientras algunos otros vecinos de aquel pueblito la consolaban. Mi abuela se acercó un momento y mi madre y nosotros nos quedamos atrás esperando. Aquella mujer gritaba que la ayudaran y algunos hombres y mujeres le decían que no se preocupara, que lo iban a encontrar. Después de algunos minutos, mi abuela regresó con nosotros y nos metió a todos a la casa. Después, le dijo a mi madre que por ningún motivo nos perdiera de vista, que ella debía salir al bosque con los demás. El pequeño hijo de la vecina de apenas cuatro años de edad se había perdido. Al parecer, la gente creía que podría haberse metido entre los árboles y no había encontrado el camino de regreso. No nos quedó más que aceptar. Después de varias horas, se escucharon gritos de júbilo. La abuela había vuelto, al igual que los demás vecinos que traían cargando al pequeño en brazos. Lo entregaron a su madre. Y fue entonces que vimos a la abuela volver con nosotros mientras las otras vecinas rociaban con agua bendita la casa de aquella mujer que había recuperado a su pequeño. La abuela entró a la casa y cuando le preguntamos qué había ocurrido, ni siquiera respondió. Sacó de un mueble una botella de agua y unas monedas y salió para rociar todo el perímetro de la construcción con aquella agua. y después arrojó esas monedas tan lejos como pudo adentro de los árboles. La abuela volvió y se sentó en una silla. Mamá, ¿qué pasó? Le preguntó mi madre y con nosotros alrededor. La abuela comenzó a contar que aquel niño, Chucho, tenía varios días diciendo que unos niños muy pequeños salían del bosque a veces para jugar con él. Su madre, que no era originaria de aquellos lugares, no le dio gran importancia. Pero, con los días algunas vecinas se enteraron de aquello y pronto aconsejaron a esa mujer que estuviera al pendiente de su pequeño porque muy seguramente se trataba de los duendes que viven en el bosque. Como era de esperarse, aquella joven tomó todo como una broma o como un cuento de los ancianos que viven en aquella región y, por supuesto, desechó aquellos consejos sin darles mayor importancia. Pero esos bosques en Michoacán albergan muchas energías y seres ancestrales. cualquier persona que viva cerca de ellos se los puede decir. Ahí la magia y lo sobrenatural rondan todos los rincones y el encuentro con ellos puede ser devastador. Todos en el pueblo conocen las historias de niños que se perdieron siguiendo a pequeñas personas que salían de los árboles. niños que nunca volvieron a aparecer y que se cree fueron robados por los duendes. Así que en aquella noche de desesperación muchos adultos habían decidido ayudar a aquella pobre muchacha esperando que la historia no se repitiera. y todos se terminaron adentrando en los bosques para intentar rescatar a aquel niño de los duendes. Intentar que lo devolvieran. Muchos llevaban regalos incluida la abuela que había llevado ya algunas de esas pequeñas monedas las cuales iba soltando en el bosque mientras gritaba que tomaran ese dinero que era para ellos a cambio del niño. Tras caminar mucho y estar a punto de darse por vencidos uno de los ancianos por fin lo encontró. Chuchito estaba sentado junto a un árbol dormido completamente y amarrado con unas cuerdas mucho más delgadas de lo normal. Lo liberaron lo cargaron y lo llevaron al pueblo. eso fue lo que nosotros pudimos ver pero decía la abuela que durante ese trayecto de vuelta aquel niño despertó y tras preguntarle qué había ocurrido el pequeño les dijo que estaba jugando en el pasto afuera de su casa esperando que su mamá le sirviera la cena cuando de repente de entre la espesura de los árboles apareció uno de esos pequeños amigos suyos. Aquel niño le mostraba una pelota por lo que Chuchito como cualquier pequeño se entusiasmó de poder jugar al fútbol. Sin embargo su amigo de los árboles no le aventó la pelota sino que lo llamó para que se internara con él en los árboles. El niño lo siguió pero después de haber dado unos pasos no supo cómo regresar. Pronto se dio cuenta que su amigo de los árboles no estaba solo y que había muchos más de aquellos personajes alrededor de él. muchos más de aquellos niños. Poco a poco y jugando con ellos se fue adentrando más a pesar de que en cierto momento él quiso regresar con su madre pero ellos no se lo permitieron. Pronto no supo qué pasó y despertó con los ancianos del pueblo liberándolo de aquel árbol. Al preguntarle cómo eran esos niños aquel pequeño únicamente pudo decir que eran mucho más chiquitos que él pero que su piel y cabello eran completamente negros y que andaban desnudos en el bosque. Nadie rebatió esa información y nadie osó no creerle a ese pequeño puesto que todos sabían las cosas que habitaban esos lugares. Aquella joven madre aún pasó varias noches de angustia hasta que volvió su marido del trabajo que lo alejaba de casa por varias noches. El joven siendo originario de esa región supo que había gran peligro para su pequeño y terminaron mudándose de ahí según nos contó la abuela. Para nosotros foráneos también de aquel lugar aquella historia resultaba sumamente increíble sin embargo no sé si fue la sugestión pero a partir de esa noche escuchamos muchos ruidos afuera de la casa a veces incluso como si quisieran abrir la puerta. Lo cierto es que la abuela nos diría con el tiempo que aquellas monedas que arrojó al bosque también eran una especie de trato para que nos dejaran en paz a nosotros. Tal vez no tanto a mí que ya tenía 14 años pero sí a mi hermana pequeña que apenas tenía siete en aquel momento. Es cierto también que la abuela nunca nos dejó volver a su casa. Cuando insistíamos en visitarla ella prefería venir a la ciudad para quedarse temporadas largas con nosotros hasta que finalmente por su edad terminó viviendo permanentemente aquí y contándonos un sinfín de historias de aquellos bosques. Espero próximamente compartirles más. quiero poner un poco en contexto a aquellos amigos que nos escuchan desde otras latitudes. En la Ciudad de México hay muchos puestos de flores que al menos durante los fines de semana funcionan las 24 horas del día. Mi familia tiene uno de estos y conforme mi padre se fue haciendo viejo y mi hermano y yo crecimos el turno de la madrugada de los viernes y sábados poco a poco fue quedando a nuestro cargo. hasta que mi padre finalmente dejó de ir durante esas horas. Nuestro puesto está frente a un parque en una colonia bastante tranquila pero créanme que no ha habido una madrugada en años que no vendamos al menos tres arreglos de flores por inusual que parezca. Por aquellos días en que mi hermano y yo apenas estábamos tomando las riendas durante esos horarios había un señor que casi siempre iba a sentarse un rato con nosotros. Era un vecino de aquella colonia y siempre lo veíamos llegar atravesando el parque mientras iba soltando cosas en el pasto. no no estábamos seguros de por qué lo hacía pero intuimos que iba dejando comida para las ardillas que había en ese lugar. Aquel señor llegaba con nosotros y le prestábamos entonces una silla plegable donde se quedaba sentado dos o tres horas acompañándonos y contándonos sus anécdotas y datos curiosos de la colonia o simplemente se quedaba callado leyendo algún periódico o revista que trajera consigo. A nosotros no nos molestaba. Después de todo nos aligeraba ese tiempo haciéndonos más amenas unas pocas horas. Cuando llegamos a sentirnos más en confianza con él, una noche mientras nosotros limpiábamos unos girasoles, mi hermano le preguntó qué clase de comida les llevaba a las ardillas. Aquel hombre se nos quedó viendo a mi hermano y a mí muy confundido, pero tras un momento intuyó de lo que hablábamos. ¡Ah! lo que tiro en el pasto. No, no es para las ardillas. Lo que pasa es que no quiero que nada me moleste durante estas salidas de noche y mucho más en el regreso a mi casa. Supongo que mi hermano y yo hicimos una cara de confusión ante aquella declaración y supongo que ese gesto fue muy evidente porque el señor continuó explicándonos lo que hacía. Aquel hombre nos dijo que lo que iba tirando cuando pasaba por ese lugar eran dulces, pequeños dulces para los duendes del parque. Por supuesto, mi hermano y yo debimos exagerar aún más nuestro gesto porque el hombre simplemente continuó diciendo que ya llegaría el día en que nosotros los veríamos con nuestros ojos y entonces sería el momento de creer. Aquella noche dimos por terminada la plática y el hombre se retiró a su casa como siempre tal vez un poco incómodo por nuestra incredulidad sin embargo siguió yendo al puesto noche tras noche y probablemente dos semanas después mientras estaba sentado con nosotros leyendo su periódico de pronto se levantó y nos susurró que volteáramos para el parque no parecía haber nada inusual ahí ahí por las bancas nos dijo apenas pudiéndolo escuchar y es verdad que vimos unos matorrales agitarse un poco pero pero nada que confirmar a las historias fantásticas de aquel hombre pronto volvimos a nuestras labores y después de algunos minutos el anciano decidió que era tiempo de retirarse y tras despedirse de nosotros nos dijo que estuviéramos muy atentos lo vimos alejarse por el parque pero tras atravesar una pequeña explanada metió su mano al bolsillo y volvió a tirar más de aquellos caramelos pero esta vez no lo hizo en el pasto sino en la plancha de cemento mi hermano y yo nos sonreímos por las cosas que creía aquel hombre pero pronto nos daríamos cuenta que no estaba equivocado ni tan loco como sospechábamos mientras seguíamos trabajando de pronto un auto de lujo estacionó frente a nosotros la persona de ese vehículo nos hizo una compra muy grande y tras arrancar con sus arreglos florales por alguna razón mi hermano y yo volteamos hacia aquel parque y vimos algo que que no podíamos creer ahí en medio de la explanada había algo o alguien era una era una especie de hombrecito pero con unas proporciones muy raras como si hubiera sido aplastado hasta llegar a ese tamaño de tal vez 20 centímetros a excepción de su pelo negro todo en él lucía color café intuimos que traía alguna clase de ropaje porque estaba claramente recogiendo aquellos dulces y metiéndolos en algún lado en una especie de bolsa mi hermano no pudo contenerse se puso de pie muy sorprendido diciendo una mala palabra pero al hacerlo se levantó y tiró la silla en la que estaba sentado haciendo que aquel pequeño se volteara hacia nosotros desde la distancia a la que estábamos no podíamos ver claramente sus facciones pero podíamos notar algo sus enormes y desproporcionados ojos negros muy pero muy brillantes en su pequeño rostro y unos enormes dientes blancos que reflejaban la luz que caía de los faroles y que nos indicaban que aquella pequeña cosa estaba sonriendo no sé cómo explicarlo pero al pasar un auto este bloqueó nuestra vista y aquel pequeño simplemente desapareció cuando el auto se fue de ahí no pudimos encontrarlo por ningún lado mi hermano incluso atravesó la calle hasta el parque e intentó buscar aquellos dulces y aquella figurita aquella persona tan pequeña pero no encontró nada y se dio cuenta que todos aquellos dulces que aquel hombre tiraba en el pasto tampoco estaban ahí a partir de esa noche en nuestro local se perdían cosas constantemente o las movían mucho del lugar tuvimos que comprar tijeras dos veces en los quince días siguientes porque simplemente desaparecieron ya ven ya ven por qué dejó dulces nos dijo aquel vecino que se iba a sentar con nosotros una de tantas noches en el puesto mientras le contábamos lo sucedido luego este procedió a narrarnos como uno de sus vecinos tras llegar muy borracho una noche se quedó dormido en una de las bancas del parque a pesar de que estaba a pocos metros de llegar a su casa al parecer durante esa siesta se llevó algo de ese parque pegado consigo y es que a partir de ese día en su casa desaparecían las cosas el dinero los objetos pequeños la joyería y tras mucho tiempo así gracias a una mujer muy sensible a las cosas paranormales que era amiga de su esposa descubrieron que estaban siendo víctimas de un duende en su casa al cual por fin lograron expulsar con su ayuda ustedes no lo van a poder expulsar porque ellos viven aquí en este parque pero déjenles dulces déjenles dulces constantemente y todo va a mejorar nos dijo aquel señor al mismo tiempo que sacaba unos pocos de su bolsillo y los colocaba en un rincón del puesto pese pese a lo que ya habíamos visto mi hermano y yo nosotros no queríamos creer por completo en esas cosas pero no habían pasado ni treinta minutos cuando aquellos caramelos ya no estaban desde esa noche volvimos casi una actividad oficial el dejar cada cierto tiempo un puñado de dulces y las cosas mejoraron casi de inmediato y aunque no hemos vuelto a ver a aquella criatura es cierto que los días que hemos olvidado sus caramelos perdemos herramienta dinero y utensilios estamos en cierta forma conformes con este arreglo entre aquel duende y nosotros pero si alguno de ustedes conoce una forma de deshacerse de ellos nos encantaría escucharlo después de todo no sabemos si al darle cosas estamos haciendo bien o haciendo mal y no sabemos qué pasará si un día dejamos de trabajar en ese lugar si un día los dejamos sin sus premios lo que quiero narrarles podría resultar incluso gracioso hace algunos años dos amigas y yo pasamos una noche en Huasca de Ocampo lugar conocido por sus duendes tras visitar el museo de los duendes mi amiga Mariela se hizo de dos de estos un duende para el amor y un duende para el dinero a mí no me gustaban ni sentía ningún deseo de tener uno de estos en mi casa pero respeté su decisión sin embargo mi amiga Erika no fue tan sensata como yo y se la pasó cuestionando su compra y burlándose de aquellas figuras que le parecían horribles lo decía una y otra vez y Mariela le recordó que aquellos seres podían escucharla sé que hasta este punto todo suena un poco loco porque cómo es que unas figuras van a poder escucharte pero lo que sucedió es igual de extraño y no hay explicación alguna nos fuimos a dormir aquella noche sin ningún problema dormimos la noche entera pero por la mañana los gritos de Erika nos despertaron a Mariela y a mí Erika era la única de las tres que dormía en una habitación individual sin embargo había despertado con el cabello enmarañado terriblemente su cabello lacio que llegaba hasta mitad de su espalda parecía un nido de pájaros sentado sobre su cabeza nos acusó de haberla molestado intentando hacerla creer que habían sido los duendes pero al menos yo no había hecho nada durante toda la noche de hecho había dormido muy bien y dudo mucho que Mariela hubiera podido haber sido tan sigilosa para hacer eso sin que Erika se despertara las dos comenzamos a cepillarle el cabello que estaba muy pero muy enredado y pronto nos dimos cuenta que entre aquella maraña había varias trencitas muy delgadas tan delgadas como si hubieran sido tejidas con ganchillo tras varias horas logramos desenredar la mayoría de su cabello aunque tuvimos que cortar algunos nudos pero lo más desconcertante vino cuando preparábamos nuestras maletas y los duendes de Mariela no estaban donde ella los había dejado los buscamos por todos lados y no aparecían pero fue hasta que Erika cerró su maleta que ella misma se dio cuenta que aquellas figuras estaban ahí dentro nadie sabe qué pasó pero lo cierto es que Erika aprendió a no burlarse de las cosas que no conoce y que no comprende porque aunque no creas en eso en el momento menos pensado una de esas cosas puede resultar ser real no Gracias por ver el video.